Perdido sin fe, sin Dios, sin hogar Buscando un amigo en quien pudiera yo confiar Alzando mi voz, clamé yo al Señor Y el que es tan buen inclinó su oído y oyó mi clamo Y mi corazón lloró, lloró de felicidad Y nunca jamás volveré a vivir en la soledad Y mi corazón lloró, lloró de felicidad Y nunca jamás volveré a vivir en la soledad Perdido sin fe, sin Dios, sin hogar Buscando un amigo en quien pudiera yo confiar Alzando mi voz, clamé yo al Señor Y el que es tan buen inclinó su oído y oyó mi clamo Y mi corazón lloró, lloró de felicidad Y nunca jamás volveré a vivir en la soledad Y mi corazón lloró, lloró de felicidad Y nunca jamás volveré a vivir en la soledad Y mi corazón lloró, lloró de felicidad Y nunca jamás volveré a vivir en la soledad Y mi corazón lloró, lloró de felicidad Y nunca jamás volveré a vivir en la soledad